Ché, 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 saludos, saludos con ustedes de Megapi, a.k.a. The Connection. Welcome to, esto es Plena. Sean todos bienvenidos, continuamos en este es Plena, estamos haciendo las video reacciones de la semana. Saluda a nuestros contribuyentes, Charinet Pérez, Roland Paulinho y a Emanuel Gómez. La siguiente video reacción es la canción 12 Mandamientos, versión Panamá. Esto es varios artistas, una solicitud que hemos tenido acá pendiente hace varios meses. Saludos Dionis Roa, también a Joan Heredia. Quiero también mandarle un saludo a todos ustedes que se pasan por acá siempre, mi panameñan y dominican community especialmente. Pero además de eso, por supuesto, a todos ustedes que se pasan por acá, se les agradece que nos tomen en cuenta para su entretenimiento. Y pasa por aquí, debe en cuenta, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y toque la campanita para que puedan recibir las notificaciones. Recuerden que acá abajito dejamos siempre el Instagram de Esto es Plena para que nos sigan allá. En la descripción del video le dejamos también el enlace al canal donde se posteó. Para los que no conocen, pueden pasar por allá y ver el contenido. También le dejamos el email de contacto para cualquier propuesta de negocio, estamos a la orden. Y encontrarán el enlace a la cuenta de Paypal. Si ven lo que hacemos, les gusta y agrada y quieren cooperar con nosotros, se les agradece cualquier contribución. Para encima con eso de una vez loco, bomba. Límite Edition Récord. Ok, así que ellos son los que hicieron esta vaina. Esto es Cristian Palma y su banda. Hola mis amigos, ya inicia Picante Radio Show, el referente número uno del género urbano. El referente número uno. En Panamá ya lo sé. En serio, en serio, así se definen los manes. Pero bueno, está bien, cada quien en su mundo. Estamos activos, es Picante. Cristian Palma, qué casualidad. Tengo mis opiniones que me las reservo por ahora. Caiga bien o mal, así que esperemos que pueda salir bien de esta situación. Se lamenta definitivamente lo sucedido y condolencias sinceras para los familiares de la víctima, loco. Así que esperemos que las cosas se den de la mejor manera. Vamos a continuar con esto. ¿Qué es lo que es mi hermano? ¿Qué es lo que es? Eso es para hermano, dímelo, ¿todo bien? ¿Me tiene esos redis ya? O sea que él está hablando con el experimento allá en Dominicana. Sí, tengo los 12, los 12 más duros de Panamá. Los 12 más sicarios de Panamá. Los 12 más duros de Panamá que tú vas a meter. Sí hermano, no te preocupes que ese tiro vaya. Así mismo. Eso es lo que él dice. Ah, pues ya tú sabes, rompan entonces. Panamá, Cristian, mío personal. R.D. rompe, lo que es lo que es. Activo. Esto parece casi como lo que hizo este man. ¿Cómo se llama? Creo que fue DJ Yankee. Lo que hizo con una versión que ellos hicieron también. No me acuerdo de qué canción fue. Pero yo hice una reacción de eso y DJ Yankee estaba haciendo algo así similar también. Así que esto es básicamente lo mismo. Donde Yankee habló de que coñejo creo que fue. O no me acuerdo con quién. Algo así. Por ahí yo hice esa reacción también. Y esto es algo similar a eso. Por lo menos en la intro. Eso vamos a ver qué es lo que es aquí. Directo de Alberto Sandino. Cuando los leones van. Eso está bien. Phantom está empezando eso. Ya vi por dónde viene la vaina. Creo que eso siempre va a ser una buena estrategia. Una buena idea. Comenzarla con Phantom. Cualquier proyecto de eso que tenga que varios artistas o vainas así. Comenzarla con Phantom. No creo que sea nunca en ningún momento una mala idea. Porque siento que eso ya le sienta como que un precedente por dónde viene la vaina. Así que no tengo duda de que esto tiene que empezar. Este principio me agradó. Phantom la abre con una pequeña intro y se va al coro del experimento. Ahora creo que sienta bien. Creo que va por buen camino. Delincuentes dan su vida por la música. Doce mandamientos, doce leyes, doce códigos. No se arrodillen que no queremos su... Doce barras, doce tigres, doce demonios. Doce delincuentes dan su vida por la música. Doce mandamientos, doce leyes, doce códigos. No se arrodillen que no queremos su... A ver, a ver, a ver. El mandamiento de los mandamientos, mil por ciento al ciento. Cuando enfrento no consiento, sin freno ni sentimiento. Te entierro en el pavimento, en el cemento. Yo no miento, lo lamento. Pero acá estamos los doce más violentos. Si yo soy así, tú ponte ahí, la va a vivir. Te voy a partir, yo vine aquí, directo al monte Sinai. De one best, cuatro por tres, por si no crees. Pues ya lo ve, yo soy el best, pero en lo marca... De one best, cuatro por tres. ¡No se! La letra no se ahorra, lo dicho no se borra. Muera un zorro que hoy le prendo fuego. La letra no se ahorra, lo dicho no se borra. No soy el best, pero en lo mandamiento dígame Moises. ¡Moses! ¡Lez cual! Por si no crees, pues ya lo ve, yo soy el best. Pero en lo mandamiento dígame Moises. ¡Moses! No se ahorra, lo dicho no se borra. Muera un zorro que hoy le prendo fuego. ¡Sodo, maigo morra! y uno se corre pero el que no pueda que se corra un callejón sin salida soy del 507 en rap la tierra prometida en este instrumental no se tarik taqui también a su falta de letra yo le traje un libro nacho mejor cojan pa la orilla nacho ok back in these days eso es clásico panameños en la vieja escuela son los que conocen esta referencia yo no confío en nadie por eso es que grabé con mascarilla me hay que darme como dicen los dura esa dura si quieres problemas ven que te va a formar tu lío como el de la peluca de asilemi los raperos de la nueva escuela denle las gracias a renatín y en su nombre prendanle su par de velas que yo soy dura esa dura esa raperos de la nueva escuela rapiador yo soy nato no raperos fabricao son 10 mandamientos eso quiere decir que hay dos colados sí Hey, hey, China, all right, China, man. Okay. Not bad. Not bad. Cítico. Cíntico. Cíntico. ¿Oíste? Oíste. Es un chino, solo le falta la tienda. Pero si tuviera una tienda, te roba el vuelto. Sin cambio, patito. Lento en mi médula, soy tan famoso que salgo sin cédula. México y España me han escuchado y tú me estás fronteando con tu compadre. Llegaron los pioneros hablando directo y sin mensajero. No podía hacer falta a Robinho. Peluche ha sacado más hit que todos sus peloteros. Me presento. Ya sabrán de mí en los años venideros. Y no se asusten, pero yo fui quien pegó a Sech de primero. Voy rumbo a España, voy a Italia a comer. Es una historia interesante. Debería contarle en la lírica. Robinho, ¿qué pasa? Llegaron los pioneros hablando directo y sin mensajero. El peluche ha sacado más hit que todos sus peloteros. Me presento. Ya sabrán de mí en los años venideros. Y no se asusten, pero yo fui quien pegó a Sech de primero. Sí, men. Voy rumbo a España, voy a Italia a comer lasaña. O arrúbame tu mandado frente a Wisi pasa montaña. Yo estoy en el ojo público, metido como la daña. Y no hay mejor que yo, porque mejor que yo se daña. Así que zumba, que cuando yo salgo todo se... Te sientes así, Robinho, te sientes así. Rumba, yo soy como el rey león. Ustedes son Timon y Pumba, vivo que estudas papaya. Y te forman una rumba. Si yo le he enseñado a bailar a los africanos con la tumba. Críos, yo no copio. Tengo mi estilo propio. Y no me ven porque pa' ver me necesitan telescopio. Pareciera que tuvieran todo trompa de falopio. ¿Quieres letra? Oh, shit. Esa tuvo... Món. Tuvieran todo trompa de falopio. All right. En serio. Mira, la canción está bien. Tiene muchas letras. Los manes se esmeraron en poder. Más entiendo un poco de tinta. Los punchlines, la vaina. Simplemente siento que falta de la energía. Siento que hay como que mucha energía. Si tú ves cómo se manejan. Tan ahí como que tranquilo. Una enamel. No hay nadie realmente como que inyecte todavía. Aunque la rima es tan buena y esa vaina. Pero ese dinamismo es donde siento que tú sabes. Faltan como que dos que tres lo quito aquí para que la prendan. Tú sabes cómo, ah. Pero liricalmente está bien. Va bien por ahora. No le puedo quitar eso. Tan a ese culo. Vaya y te forman una rumba. Si yo le he enseñado a bailar a los africanos con la tumba. Críos, yo no copio. Tengo mi estilo propio. Y no me ven porque pa' ver me necesitan de la copio. Pareciera que tuvieran todo trompa de falopio. Que es letra. Entonces vengan para mi centro de acopio. 12 barra, 12 tigres, 12 demonios, 12 delincuentes. Dan tu vida por la música. 12 mandamientos, 12 leyes, 12 códigos. No se arrodillen que no queremos suplica. 12 barra, 12 tigres, 12 demonios, 12 delincuentes. Dan tu vida por la música. 12 mandamientos, 12 leyes, 12 códigos. La energía y la vibra de este loco. No se arrodillen que no queremos suplica. Francis Kawa, R.I.P, loco. El Diex, loco, que se nos fue recientemente también. Chuso, blo. Pero bueno, a ver qué dice el Diex aquí. Meditando con la cripa, fumando hierba en cama de la suegra. De los doce llegó el décimo. Explícate que lo que es mucha prenda, mucha joya, mucha es la taquilla. Pero el talento para la música. De los doce llegó el décimo. Que eso, Paco, estos manes. No copiaron en la letra lo que dijo el man o qué, loco, guapi. Capapi, ¿pa' dónde fue? Tengo la tinta en la mano de tanto que yo he tirao. Si no eres de los doce, el padre no te ha tocao. Tengo ganas de enseñarte cómo se prende un atorao. Y tirame doce barra marihuana y bien chocao. El problema es que hoy en día cuando escupe es porquería. Vive en su fantasía de ser famoso anyway. Lo que tú haces lo reciclo y que continúe el ciclo. Porque ustedes son los micos que mantienen este circo. No queremos quick, quickie, easy, me dan permiso. Le enseño a los niños cómo el ritmo lo fornico. Por más que sea explícito. Fuck that shit. Esto es uno de los que representa realmente en la parte del rap. Entre los que han participado, algunos son raperos, algunos son rapeadores. Algunos son rap de verdad. Algunos son danzal o reggae o plenas. Es una variación de lo que se vive aquí entre lo que hay. Si viviera en el red de todos me harían los mandaos. Como gatuzo, abuso del uso de la defensa. Incluso a mí por este pulso me busca la prensa. Métete a mi curso pa' que no pases vergüenza. Y si te mato es por el oro, soy un caza recompensa. Por más que lo intenten. No está mal, no está mal, está bien, no está mal. No le sale como a mí. No escribimos algo si no hay nada que decir. Cuando hables de rap de calle, la calle hablará de mí. Aquí estamos los mejores y a tu grupo ni lo vi. Esta es la nueva orden, ahora nada. Nada más, este original también está aquí en esta vaina. Este es un loquito, este man es duro. Nada nos detiene. Doce cabrones con lo que no te conviene. Dale, volumen si quieres saber quién es. Yo no creo que estén listos pa' los que vienen. Esta birria que venga retando o el que venga. Que disparen lo que valen, no hay bala que me detenga. Estoy condenado a que la mentira se sostenga. Que comenten tus fanáticos y los míos se entretengan. Doce, once conocidos. El estilo de él lo distingue porque la manera como rima tiene casi como que un, no sé, tiene como un son, tiene como que una entonacióncita más o menos, pero no se sale a ese tanto melódico, you know. Pero tiene un soncito propio que lo distingue bastante. Vamos a tirarlo desde aquí. La mentira se sostenga. Que comenten tus fanáticos y los míos se entretengan. Doce, once conocidos y uno que tú ni conocen. Clásico, es básico, conmigo no te roces. Cuando vuelvo y aparezco, la lengua se cose. Encima invocan, es pa' que lo remate y lo destroce. El que se mete conmigo mejor elimino, lo borro, lo saco del camino. De vuelta el asesino de rima de estilo. Sigue vivo, escribo y respiro. Juego cada vez que tiro. Doce mandamientos y te mandamos pa'l retiro. Yo soy la gobernación, artista de la nueva era. Fulo estaba aquí también, Razzie yo. All right. Haciendo daño musical sin hacer tiradera del género. Yo quiero la bandera y le prometo a mis colegas que lo haré cruzar fronteras. El blanquito lo desarma. Yo no tuve que vender mi alma. Más imo respeto pa' Christian Palma. Y si me desean mal, que lo mate el karma. Y si el karma no los mata, todos mis chukis tienen armas. Dueños de mis talentos, la regalía y todos los conciertos. Mi disquera no me roba los porcientos. Y 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 si me desean mal, que lo mate el karma. Y si el karma no los mata, todos mis chukis tienen armas. Dueños de mis talentos, la regalía y todos los conciertos. Mi disquera no me roba los porcientos. Y no me ronque con tus premios. Si lo compraste con publicidad. Háblame de música de calidad. El camino fue difícil. Lo recorrí descalzo. Organico en la calle. No compramos lo vio falso. Pues no tengo veinticuco. Ya no tengo que haber de pico. Pela, por lo menos de lo que está hablando. Se ve que como que está entendiendo cuál es el sistema. Dice no me ronque con tus premios. Que lo compraste con publicidad. Hay algo detrás de eso. El público generalmente no sabe cómo se manejan estas vainas. Pero siempre hay algo detrás de eso. Así que se nota que él como que entiende que es lo que está pasando ahí. Que muchos que están en la música tampoco lo comprenden. Igual dijo también lo que habló de los views falsos. Y ser orgánico. Y esto y lo otro. Entonces hay una distinción entre cómo se hacen las cosas. Quién lo hace y por qué lo hace. Tú me entiendes. Pero se ve que por lo menos los pelados se están entendiendo. Que muchos no conocíamos antes. Ya hoy en día con el flujo de la información. Tenemos la oportunidad de saber vainas que antes no sabíamos. Ya no tengo que vender perico. Ya no tengo que vender perico. Estoy claro de mi norte. La música me hará rico. Señores esto está un poquito largo. Y creo que vamos como por la mitad. Así que vamos a dejar eso hasta aquí ahora mismo. Pausa y volvemos loco. Seguimos y volvemos con el nice. Hay que dividir esto en dos partes. Lo corto un poquito larguito. Y no creo que el video se me vaya. Así que como que mucho, 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 mucho tiempo. Así que lo vamos a partir en dos. Ustedes saben cómo hacemos la vaina aquí a veces. En la parte de la letra y la lírica bastante bien, bastante variable. Un poco lo que son los diferentes estilos de cada uno. No hay alguno como que ha venido como a destacarse mucho más que el otro. Tú sabes, por ahora pienso que todos están bastante parejos. Sí me gustaría que entrara como que una variedad. Tú sabes, como hay artistas que a veces entran y los punchlines de ellos van a ser pura jocosidad. Pura vaina así. Hay algunos que vienen un poco más agresivos. Una vaina, uno que viene más loquito y vaina así. Entonces aquí es donde siento que todos se mantienen en un estilo muy sobrio, muy parejo. No está mal, pero tú me entiendes. La dinámica entre esto cuando tú pones buco artista es ver un poco de eso a veces. En especial cuando tú estás compitiendo con versiones que ya se han hecho de esto. Entonces no es lo mismo como hacer simplemente una canción, ¿no? Y ahí a veces hay que tener claros los conceptos o cuál es el propósito de la cosa. O también el nivel de competencia que quiere agregarle. Pero sea como sea, si ustedes vieron algo que yo no vi, escucharon algo que no escuchó. Si saben algo que yo no sé, coméntenlo acá abajito, den like, compartan. Suscríbanse si no se han suscrito y si andan por la calle, por favor. Cuídense, cuídense, cuídense que se les quiere de gratis, loco. Bless.